Yo quisiera hablar, para que haya autoridades, por cuenta de ellos, a dedos, a ganar a nadie. Bueno, bueno. Tóca, tíquo. Hemos hecho un partido único, el partido Es Posible, de los hermanos Rodríguez A, porque tenemos una mitad de 15 años y que hemos compartido, inclusive, montones de comida en las casas de ellos, y nos encontramos que hoy, cuando venimos al juzgado a hacer el trámite para la elección de autoridades, en un acuerdo entre los Rodríguez A, y el juez Maqueda, y la doctora Randazzo, habían nombrado a dedos, para que se eligiera a nadie de nadie, a autoridades de un partido que no les pertenece y que está en 14 provincias. Un manejo mafioso, directamente mafioso e ilegal. Por eso, además, los compañeros en Buenos Aires, a través del doctor Miguel Ángel Pierri, están apelando ante la Cámara Electoral Nacional, y en el caso del doctor Maqueda, haciendo el trámite para el pedido de juicio político a esto, y en el caso nuestro, hacer una huelga de hambre, por tiempo indeterminado en San Luis, porque nos parece vergonzoso, miserable, y digno de la magia siciliana, esto que han hecho, y además, deben creer que esto es un feudo de hace 5 siglos, porque no se puede creer que tienen que hacerse mejante estupidez. ¿Usted, entonces, se encuentra aquí en este momento, a iniciar una huelga de hambre? Sí, puntualmente, se viene a hacer un trámite normal, no conseguíamos que nos mostraran el expediente, hoy nos lo han demostrado, y resulta que antes, que se hiciera el proceso electoral, que se votara y demás, entre el juez, la secretaria electoral, el Maqueda y la doctora Randazzo, lo habían arreglado con los hermanos Rodríguez Sá, que se ponían autoridades a dedo para que no se votara y que ellos no perdieran la elección interna. Bueno, usted muestra documentaciones, que había fecha confirmada para la elección de autoridades. Exactamente, era el día 6 de mayo, y entonces, por no esperar ahí, saber que iban a perder, han armado todo esto. Yo escuchaba los comentarios de ellos, inclusive de los abogados de ellos, como Carlos Sánchez o Natalia Flores, que se reían, por ejemplo, de Pochi, diciendo que este juzgado federal lo manejaban ellos, por los portanos que gobiernan acá, que a Pochi le iban a joder de tal manera como que no iba a pasar nada. Usted cree que estaba en términos de broma eso, que no tenía asidero, ni siquiera Formosa. Un juez federal en Formosa no se anima a ser semejante.